parlamentaria que está aquí para solucionar problemas, una mayoría parlamentaria que está aquí para hacer frente a la crisis económica, una mayoría que está pensando en el País Vasco y no pensando en sus intereses particulares como el PNV. Y creo que es bueno que se evidencie que hay estabilidad, que hay tranquilidad, que hay ganas de prosperar y que no estamos metidos en el debate del pasado de las obsesiones del partido Urcullu.